Y el número ganador es 6, 9, 5, 8 de la serie 91. 69, 58 de la serie 91, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero por 80 millones de pesos. Sigue subiendo nuestros premios y vamos por nuestros dos secos para el negocio, cada uno por 90 millones de pesos. Inicia el sorteo de las veloteras, vamos por el primer seco para el negocio. Y el número ganador es 3, 0, 7, 5 de la serie 82. 30, 75 de la serie 86 es el número ganador por 90 millones de pesos de nuestro primer seco para el negocio. Y vamos con el segundo seco para el negocio en esta noche de Lotería del Rizalda. Por 90 millones de pesos el número ganador es 3, 0, 7, 5 de la serie 82. 1, 1, 9, 9 de la serie 63. 11, 99 de la serie 63 es el número ganador por 90 millones de pesos de nuestro segundo seco para el negocio. Y ese sueño de comprar casa o remodelar la suya se puede cumplir con este seco por 100 millones de pesos que entrega la Lotería del Rizalda. Nuestro seco compra casa. Suerte para ustedes. Por 100 millones de pesos se detienen las veloteras y tenemos el número ganador. 4, 2, 5, 2 de la serie 182. 4, 2, 5, 2 de la serie 182 es el número ganador de nuestro seco compra casa por 100 millones de pesos. En las pantallas de sus televisores a través de nuestro canal Telecafé. Tienen los números ganadores de nuestros pre sorteos, los cuales llevamos a cabo en una transmisión en vivo también por nuestra fanpage de la Lotería del Rizalda. Y tenemos nuestros 4 secos para la moto por 10 millones de pesos cada uno. 15, 99 sería 147, 47, 52 sería 41, 54, 49 de la serie 17, 89, 27 de la serie 81. Los secos andinos por 12 millones de pesos cada uno, 8 secos. Aquí tenemos los números ganadores. 82, 98 de la serie 140, 26, 51 de la serie 57, 0, 2, 68 de la serie 80, 84, 79 de la serie 79, 0, 8. 58, 55 de la serie 122, 35, 51 de la serie 78, 38, 22 de la serie 79, 22, 21 de la serie 157. Nuestros 12 secos caribe por 15 millones de pesos cada uno. Los números ganadores 35, 02, serie 142, 86, 0, 8 de la serie 03, 17, 91 de la serie 164, 16, 28 de la serie 127, 96, 96, 63 de la serie 139, 91, 71 de la serie 127, 74, 85 de la serie 89, 75, 26 de la serie 131, 22, 40 de la serie 117, 84, 41 de la serie 28, 24, 43 de la serie 35 y 73, 43 de la serie 181. Vamos con nuestros 5 secos compra auto por 40 millones de pesos cada uno, 0, 5, 47 de la serie 81, 0, 9, 40 de la serie 169, 47, 15 de la serie 94, 85, 0, 3 de la serie 50, 12, 20 de la serie 87. Y los números ganadores de nuestros 5 secos para la beca por 60 millones de pesos son 59, 0, 4 de la serie 180, 29, 24 de la serie 34, 58, 0, 2 de la serie 17, 73, 28 de la serie 151 y 59, 20 de la serie 158. Felicitaciones a las personas que acertaron. También el ganador del espectacular carro que entregó la lotería del Risaralda. Y tenemos a continuación el momento más esperado por todos ustedes, nuestros fieles apostadores, el sorteo del premio mayor de su lotería del Risaralda. Pero primero vamos a preguntar si nos autorizan este sorteo, delegada. ¿Autoriza usted el sorteo? Se autoriza. Siendo autorizado, no damos más espera, inicia el sorteo de las baloteras, vamos a ver cuál es el número ganador de nuestro premio mayor. Se detienen las baloteras y comparen con sus billetes de lotería. 9, 7, 9, 8 de la serie 187. Repetimos, 9, 7, 9, 8 de la serie 187.